En este bosque me encontré Un laterito muy extraño Entré deprisa sin saber por qué Me vuelvo a cabrizado y puedo Mientras tengo hay noche atrás Encontrarás muchas caminas Y en todos los sueños decidirás Tengo miedo de perder Si puedes, si puedes, si puedes Todo el día 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 Estaré En tu sendero la puerta encontré Todo el día 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 ¡Dude! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!